Muy buena gente, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Eterna Noche de Luna Y bueno gente, vamos a continuar este hack que subí hace unos días, un capítulo de... como de avance Y bueno gente, vamos a continuar, recapitulamos Celebi nos trajo al futuro para que viera que nosotros habíamos creado la destrucción del mundo Y bueno, vamos a hablar con esta persona que creo que será nuestro yo de ese futuro Así que bueno, vamos a hablar Qué interesante, ¿verdad? Como un Pokémon tan poderoso que puede viajar en el tiempo, recurre a semejante cosa Hola yo, ¿cómo estás? Te ves muy bien, como si tuvieras 10 años menos Antes de que digan nada, déjame hablar a mí, ¿sí? Vale, pues sí, somos nuestro yo del futuro Venga va, le dejamos hablar Entiendo por qué estás aquí Pero diré algo, este mundo es oscuro Sí, pero también es hermoso No ha habido una guerra en años Todos se han unido para luchar contra mí Y dejaron de pelear entre ellos Quizás no es lo que la naturaleza querría Pero al fin y al cabo es mejor Tú me entiendes Eres yo Tú tampoco quieres más guerra, ¿verdad? No quieres que nuestra familia sufra ¿Sabes que nuestra hermana se suicidó por este mundo nuevo que creaste? Que creamos ¿Estás seguro o era una ilusión de Celebi? Vale, lo de estar seguro o era una ilusión de Celebi Creo que lo dirá mi yo del futuro, ¿no? O sea, separar ahí eso habría estado bien La verdad, porque si no pienso que sigo diciéndolo yo Vale, va Trajimos la paz a costa de nuestra propia reputación Y la de los oscuros Pero logramos nuestro objetivo Ahora Se me hace tarde Ya tengo que irme Pero por favor Alcánzame en dos días en aquel lugar donde nacimos Escucha mi historia Y decide que está bien y que está mal Ja, ja, ja Diablos Tu otro yo sí que es jodidamente misterioso, ¿no? ¿Y quién me dice eso? Hmm, ¿no me ves? Claro que no Vale Vale, ¿y sale un árbol? Claro, por supuesto que soy un árbol Es que no tenía un mini gato Soy Cheve X Aquí termina la primera Vale, aquí termina la primera alfa de este mini hack ¿En serio me estás haciendo esto? Mini alfa para el mini hack, ¿eh? Espero que te hayas divertido Con todos los bugs que encontrarás Ja, ja Espera la próxima versión Putata, si vuelves a entrar a la cueva No sé qué pasará ¿En serio me estás jodiendo la vida? ¿En serio me estás diciendo que esto no puede ser verdad? ¿En serio ya está? Ya he acabado aquí Pues vaya, vaya Vamos a ver No sé qué pasará si vuelves a entrar a la cueva Lo que pasará es que me voy a encontrar con 80 Pokémon salvajes Desgraciado Que no hay repelente Vamos a ver, vamos a ver No puede ser Voy a retroceder el camino Voy a retroceder el camino No puede ser Bueno gente, pues esto acaba así Que no llevo ni 3 minutos de vídeo Vamos a ver Si esto acaba así Pues Buscaré otro hack y lo subiré Y esperaré que tenga Que tenga Más historia que este De verdad Porque Telita Venga va Vamos a ver Denguon Se salió por aquí ¿No? Sí Vale, a ver Vamos a ver No puede acabar así Tíos No puede ser Muy bien No me deja retroceder No me deja retroceder Qué bien Bueno gente Pues aquí acaba La beta La alfa De Pokémon Eterna Noche de Luna Me han jodido bastante La verdad Porque yo pensaba que Por lo menos iba a ser Como Pokémon Mítica Island ¿Sabéis? En 5 o 6 capítulos o así Pero ¿Qué va? Parece que no Bueno gente Lo he dicho Este vídeo Lo subiré Simplemente para informaros De que esto era todo Y Bueno En una hora o así A partir de que suba este vídeo En una hora o así Tendréis otro De De otro nuevo hack Y Bueno Pues nada gente Yo ahora con un adiós me despido Ni voy a pedir like En este capítulo Es que no cuenta ni como capítulo No cuenta ni como vídeo La verdad Parece que me he marcado La del partner Pero bueno gente Lo he dicho Yo ahora con un adiós me despido Y lo he dicho Un vídeo En una horita o así Y para compensar Y ya está Adiós No cuenta ni como capítulo No cuenta ni como capítulo